Bueno, yo quiero ser fiel a mi compromiso con la participación. Este es un órgano de participación y, por tanto, insisto, voy a ser fiel a ese compromiso. Y, habida cuenta de que el tiempo se nos va escapando de las manos ante temas de tal interés, vamos a iniciar la fase de intervención del público. Ustedes pueden ir entregando las preguntas, los internautas pueden hacernos llegar sus correos electrónicos. Y, mientras que esto sucede, yo voy a hacer una pregunta para que sea contestada por cada uno de los dos intervinientes. La pregunta es, desde su visión, desde su atalaya, en fin de cuentas privilegiada, ¿cómo ven el futuro de las relaciones entre neurociencia y educación? José Antonio, tienes la palabra. Bueno, yo las veo muy complicadas, pero muy prometedores. Creo que son dos lenguajes muy distintos y que tenemos que hacer, y esto es lo que en mis últimos libros he intentado, necesitamos una traducción de un lenguaje a otro, en los dos sentidos. Y que, por eso, esta revista, que no me explico cómo la has conseguido hacer, sobre todo en tan poco tiempo, es muy de vanguardia y muy prometedora. Cuando, desde hace unos años, se ha constituido una sociedad internacional, con una revista que es Mindbrenad Education, para estudiar estos temas, con resultados difíciles muchas veces de afectar. Yo creo que nosotros lo vamos a hacer mejor. Muchas gracias. Juan, ¿cómo ves el futuro del diálogo entre neurociencia y educación? Pues a mí me parece también muy prometedor, y lleva razón José Antonio cuando dice que los lenguajes son distintos. Los lenguajes son distintos entre las distintas disciplinas, que clásicamente, científicas digo, que se conocen clásicamente, pero ese es el milagro de la neurociencia. La neurociencia apuesta a trabajar juntos a matemáticos, biólogos, médicos, psicólogos, farmacéuticos, anatómicos. Y yo creo que el éxito de esta colaboración viene de incluir en el ámbito de la neurociencia, no solamente las ramas científicas que he citado, sino también a los educadores. Entonces, a través de la experiencia de los educadores en el contacto con la realidad, sí que puede haber un entendimiento, una potenciación del entendimiento, pero hay muchas cosas que se pueden ahora explicar. Muchos de los comportamientos que se pueden ver en las clases de los críos, ahora se pueden explicar y probablemente a través de la explicación se pueda encontrar una solución. Muchas gracias. Vamos a dar cabida a las preguntas del público que están llegando ya de manera numerosa. En primer lugar, y le dirigimos la pregunta al profesor Lerma, ¿qué fundamento neuronal tiene aquello de que lo que se aprende mediante la diversión se aprende mejor? Muy interesante pregunta. Yo decía que el cerebro es adictivo y yo estoy convencido que el cerebro aprende mejor con recompensas que con castigos. En el cerebro hay un sistema de recompensa que yo creo que es mucho más potente que el sistema de aversión y le puedo poner un ejemplo. En experimentos donde se ha estimulado un centro que da placer, son centros que activan el amor, la comida, en fin, quiero decir el sexo, el sexo, la comida y todas estas cosas que nos gustan tanto, se activa ese centro. Bueno, uno lo puede activar eléctricamente y uno siente placer. En animales que se le han implantado electrodos y se les ha enseñado a apretar una palanca para que se autoestimulen y se dan placer, estos animales no han cesado de apretar la palanca y se han muerto por inanición. Fíjese si el sistema de potenciación positiva o de... rewarding este, no sé cómo se dice, de potenciación positiva, de placentero en el cerebro es potente. Así que probablemente el sistema educativo que premie más que castigue puede ser más exitoso. Bueno, todos los docentes sabemos que los castigos solo sirven para impedir conductas, pero nunca sirven para incitar a conductas. Y, por lo tanto, el castigo es únicamente cuando queremos literalmente que el niño no meta los dedos en el enchufe de la luz, porque para fomentar conductas en cambio no nos sirve. Pero más que castigo eso se puede prevenir, no hace falta castigarlo. El propio castigo está si mete los dedos. Una pregunta que trasladamos al profesor Marina. ¿Cómo puede ayudar la neurociencia en la motivación de los alumnos para los aprendizajes? Bueno, yo creo que el tema de la motivación es más complicado porque no es solamente por un sistema de premios y castigos. Es decir, en último término es posible que sí, pero los premios en el ser humano son premios muy complejos. Yo creo que sí tiene que haber, por lo menos tres tipos, por utilizar este lenguaje, tres tipos de premios distintos. Uno es el premio placentero. Otro es el premio que resulta de una vinculación social premiada, en la vinculación social porque necesitamos ese estímulo social. Por ejemplo, el elogio, el elogio es un premio, pero es un premio de distinta categoría al de tomar una cerveza, pero es nuestro. Y otro muy especial en el ser humano, que es que necesitamos sentir que progresamos. Entonces, cuando conseguimos que un alumno sienta que está progresando, ese es un tipo de premio excepcionalmente poderoso, excepcionalmente poderoso, y que muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer sentir… Yo creo que hay un derecho humano fundamental del niño. Todo niño tiene derecho a sentir el éxito merecido alguna vez durante su periodo educativo. Y el conseguirlo no es cosa del niño, es cosa del maestro que tiene que organizar las cosas para que el niño tenga esa experiencia, porque esa experiencia es extraordinariamente recompensante. De manera que es el paciente por una parte, el reconocimiento social por otra, porque tenemos esa necesidad, y la sensación de que estamos siendo capaces de hacer algo, porque eso también es un tipo de premio poderosísimo. Una pregunta para el doctor Lerma. Apenas sabemos cómo madura el cerebro, pero ¿qué ventanas de oportunidad nos puede ofrecer de cara a la prevención, por ejemplo, del TDAH? Bueno, no es verdad que no sepamos cómo madura el cerebro. Sabemos mucho. Ahora mismo, una de las ramas más apasionantes y más fuertes de la neurociencia es justamente la neurobiología del desarrollo. Así que sí que se sabe bastante bien cómo se desarrolla el cerebro y cómo madura. Y probablemente se puedan determinar qué pautas, y eso yo he querido poner en mis ejemplos antes, pautas externas que son capaces de afectar el desarrollo del cerebro, y como son capaces de afectar el desarrollo del cerebro, tenemos que tener cuidado con eso. Es decir, el cerebro, cuanto más inmaduro, más sensible es, y por tanto, mejor o más se puede afectar. La última parte de la pregunta era… Lo que hemos hablado antes de las ventanas de oportunidad. Las ventanas de oportunidad. Se conocen que hay efectivamente una serie de periodos críticos en los que antes o después se pueden hacer cosas diferentes. El cerebro cambia, va madurando, la estructura molecular cambia, se va refinando, se va haciendo de alguna manera definitiva, y hay ventanas de oportunidad. Yo a los chicos siempre les digo lo mismo, tienen que estudiar de jóvenes porque de mayor cuesta mucho más trabajo, sencillamente porque el cerebro se vuelve más rígido. Y hay un caso que comentábamos antes en privado, y es que parece ser que el cambio de una isoforma en una proteína determina un periodo crítico en el lenguaje y en el aprendizaje, de tal manera que si, por ejemplo, un idioma se aprende antes de ese cambio en esa proteína, se puede aprender sin acento, después el acento uno lo tiene siempre. De manera que hay ventanas de oportunidad y una vez que se atraviesan no se puede volver atrás porque la estructura cerebral determina de alguna manera la función y no se puede volver atrás. Y en el caso concreto de la prevención del TDAH… Ah, y en el caso concreto de esto yo no puedo contestar mucho porque no sé si José María tiene algún ejemplo. En el caso de la prevención, pues no lo sé. Yo decía antes que había un sobredimensionamiento, había un sobredimensionamiento de la estimación de este síndrome. En fin, esto es una cosa que están estudiando los neurólogos y que yo lamentablemente no puedo decir. Sí, tiene razón, Lerma, porque yo en los últimos congresos internacionales que he ido sobre el TDAH se estaban manejando unas cifras entre el 10 y el 12% de la población infantil que vercen disparatadas. Los estudios más rigurosos que yo tengo os tiran entre el 1,2 y el 1,5. Que eso sí tiene una disfunción neuronal mínima, mientras que nosotros son trastornos en el aprendizaje de la atención, que es otro asunto distinto. La atención voluntaria tiene que aprenderse, porque es un hábito especial que hay que aprenderlo. Y entonces son problemas de aprendizaje y no son problemas neurológicos. Pero yo quería hacer toda la pregunta, Juan. ¿Se puede acelerar la maduración del cerebro? Por una razón. Todos los que nos hemos visto influidos por la psicología piedetana decían que no hay posibilidad de alterar la maduración del cerebro y además va siempre en el mismo orden. Pero a mí, como educador de adolescentes, me ha interesado una cosa. Golben, en su estudio que tiene sobre los óvulos frontales, dice que efectivamente se suele decir que la dificultad para controlar la conducta de los adolescentes es porque los óvulos frontales son el área del cerebro que madura más tarde. Pero él dice una cosa. Que posiblemente, al estar educando en la irresponsabilidad, estamos retrasando la maduración de los óvulos frontales. porque en las culturas en que los niños toman responsabilidades muy pronto, la capacidad de tomar decisiones y de organizar de los óvulos frontales parece que madura antes. ¿Crees que esto es verosímil? Yo creo que sí que es verosímil, pero no lo sé. Es decir, seguramente que puede ser. Yo he dicho que el cerebro es influenciable desde fuera y probablemente la responsabilidad o la toma de responsabilidades desde etapas tempranas haga madurar el cerebro. Pero no sé si hay una correlación entre la maduración cerebral desde el punto de vista estructural y la maduración procedural o la maduración comportamental. Yo sí, en fin, en este sentido sí que se puede poner un ejemplo. Los niños ahora son inmaduros muy mayores. Yo recuerdo que cuando yo tenía siete años, bueno, era independiente 100%. O sea, yo me montaba mi vida y me arreglaba mis aparatos que se habían roto y me iba a que me rebobinaran los motores que se habían quemado. Cosa que ahora es imposible en un niño no de siete años, de 14. O sea, se le sigue llevando al colegio. En fin, hay una sobreprotección que tal vez, pues no sé, es una hipótesis interesante. Para nosotros es interesantísimo porque a lo mejor estamos metiendo a los adolescentes en un proceso de inmadurez inducida que tiene además correlaciones neuronales. Y entonces lo estamos haciendo… De hecho, ayer me decía, cité el dato este de que la maduración cerebral, de la corteza cerebral finaliza en torno a los 21 años y alguien me corrigió diciendo los últimos datos indican que son los 23. A lo mejor tiene algo que ver con esto. Pero esto es muy interesante porque es justo algo que se puede someter a experimentación con las técnicas disponibles. Voy a hacer dos preguntas que están relacionadas a la salida de manera consecutiva y a ambos. Dice la primera pregunta. ¿Es posible alcanzar la excelencia académica educando en un entorno socioeconómico desfavorecido y con alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a patologías diversas? ¿Cómo? Y luego hay otra que está en esa misma órbita. ¿Por qué los programas educativos muy tempranos, incluso prenatales, son los más eficaces a largo plazo? Yo, en fin, antes he expresado que el trato de los infantes modificaba de alguna manera la expresión génica y eso la modificaba a futuro. Yo creo que de ambientes sociales bajos, problemáticos, etc., es posible que salga un premio Nobel, pero es altamente improbable. Es decir, el sábado es posible que nos toque la lotería, pero es altamente improbable. En ese sentido, creo que funciona un determinismo feroz y por eso la educación es muy importante en las etapas de maduración de los infantes. Es fundamental tener una educación adecuada porque es lo único que nos puede hacer libres a futuro. Y, además, el problema este de la epigenética y la modificación de la estructura a futuro significa que la igualdad de oportunidades no existe siempre. Es decir, que uno la igualdad de oportunidades las tiene que generar cuando se pueden aprovechar las oportunidades, no a los 25 o a los 30 años. Bueno, sabemos que el mayor enemigo de la inteligencia es el hambre porque el hambre impide el desarrollo cerebral. De manera que el hambre, que es algo que va identificado con la pobreza, es clarísimamente el gran enemigo del cerebro y el gran enemigo de la inteligencia. En segundo lugar, el desarrollo de la inteligencia depende de la riqueza, hasta cierto límite, depende de la riqueza de estímulos que tenga el niño a su alrededor. Solo hasta cierto límite porque las estimulaciones a lo bestia, a partir de un cierto nivel, no valen para nada. Y, sobre todo, la estimulación lingüística. Es decir, la correlación que hay entre el número de palabras y la variedad de palabras que el niño escucha en sus primeros tres o cuatro años sí correcciona, por lo menos, con el éxito educativo posterior porque le produce una especial capacidad de conversión lingüística que, en último término, es la gran herramienta que tiene el cerebro para asimilar la cultura. En ese sentido, ahí en la revista aparecen dos artículos en este tema que pueden ser muy ilustradores, el de Nuria Sebastián y el de Manuel Carreiras. Otra pregunta en relación con el tema de la interacción entre tecnología, educación, comportamiento del cerebro, etc. Dice, damos ordenadores a los alumnos y dejamos que las empresas tecnológicas decidan de qué modo se ha de enseñar, cómo se ha de aprender. La inevitabilidad tecnológica se ha convertido en algo parecido a una inevitabilidad docente. Hay que meter ordenadores en las aulas. Pregunta, ¿hasta qué punto no estamos primando la enseñanza basada en el manejo de la estructura informativa más que en su fondo, en su contenido? Vamos a ver, los estudios realmente científicos que tenemos acerca de la eficacia de los ordenadores en el aprendizaje son tan sumamente incoherentes que hay muchas naciones que se lanzaron a meter ordenadores en las aulas de primaria y ahora está moviendo atrás, por ejemplo, en el Reino Unido, porque no tenemos idea clara. Otra cosa es que los chicos y las chicas tienen que aprender a manejar bien sus ordenadores, que no es meter un programita y dejarse una musiquita. Los ordenadores son una fuente de posibilidades absolutamente colosal y, por tanto, hay que aprenderla. Si no, se van a quedar en obreros de pico y pala del ordenador, que es que no saben hacer nada nada más que tocar tres líneas, tres teclas, y eso piensan que es saber manejar el ordenador. De manera que no está claro porque cuando hemos hecho estudios con un grupo de control, un grupo de control que estudiaba, digamos, tradicionalmente, y otro grupo de control que estudiaba utilizando nuevas tecnologías, hemos visto que resultaban, tenían, mejoraban, influían más en los malos alumnos que en los buenos. Los buenos aproximadamente tenían el mismo rendimiento con ordenador, sin ordenador, los malos no, porque los malos sí tienen una cosa, tienen un poder de motivación muy grande. Y segundo, y esto sí puede ser importante, permite ajustar la aparición del material educativo a la velocidad de aprendizaje del alumno, cosa que el buen alumno, como va siempre a toda velocidad, bueno, él va estupendo, menos los alumnos con altas capacidades. Si resulta que el apoyo de las nuevas tecnologías puede resultar muy útil precisamente para los que van a distinta velocidad de la velocidad pedagógica que se toman en una cláusula normal, porque permite ajustar un poco la velocidad de la presentación de materiales. Pero, vamos, no es la panacea, y por lo tanto, y está produciendo algunas alteraciones, como, por ejemplo, eso es culpa de los docentes, aprender no es saber buscar información, aprender no es comprender, aprender no es ni siquiera estar motivado para aprender, aprender significa guardar las cosas en la memoria, eso antes lo decía el hermano. Y así como comprender es muy divertido y buscar información es muy divertido, el aprendizaje tiene un aspecto duro, se basa fundamentalmente, mientras los neurólogos no digan otra cosa, se basa en la repetición y en la creación de hábitos, y por eso estoy interesadísimo, porque ahora la neurociencia se está ocupando de la formación de hábitos, sobre todo de hábitos intelectuales y de hábitos procedimentales, y eso para nosotros es vital, porque todo lo que estamos haciendo seriamente en la educación es fomentar la creación de hábitos eficaces, intelectuales, afectivos y operativos a los niños, y necesitamos saber la mejor forma de conseguir, de fomentar la creación de hábitos. Dos preguntas que yo creo que ya nos estamos acercando al final, una para el profesor Lerma y otra para el profesor Marina. Para el profesor Lerma, ¿hay estudios neurocientíficos que respalden y o avalen el uso intencionado de la música de manera educativa, no terapéutica? Bueno, hay estudios, pues no lo sé si estrictamente, lo que sí que podemos decir es que la estimulación sensorial con música, y como se ha dicho anteriormente, la estimulación lingüística favorece la formación de conexiones neuronales y por tanto favorece la función cerebral, si se quiere. Antes, y esto, pues cuando nacía un niño en la casa, se cerraban las ventanas, se trataba de no hacer ruido, que el niño duerma, etcétera, esto se ha demostrado completamente negativo y que el niño tiene que tener una estimulación, cuando no sea excesivamente intensa, pero sí tiene que tener una estimulación sensorial con luz, sonido, etcétera. Y la música parece que también, no sé si en el artículo de Nuria Sebastián lo aborda, la música parece que favorece la capacidad de, no sé si de comprensión o aumenta la velocidad, retarda el tiempo en que el niño llega a comprender palabras y vocablos, me parece. O sea que, en fin, decía yo antes que si esto, en el cerebro es si no lo usas, lo pierdes, pues la estimulación sensorial es importante para no perder esas espinas dendritas, esas conexiones nerviosas. Sí que se sabe, se han hecho experimentos en animales que cuando nacen se les tapa un ojo y a las dos semanas una de las cortezas cerebrales está completamente pobre y la otra no. De manera que la estimulación visual es muy importante para el desarrollo y la maduración del cerebro y por tanto conviene tenerlo en cuenta. Es verdad que la música es un misterio de arriba a abajo, sobre todo porque la percepción musical activa una cantidad de áreas cerebrales verdaderamente sorprendentes. De manera que esa especie de totalización del cerebro es una cosa y además porque moviliza una parte del cerebro que es el mundo emocional. De manera que la relación de la percepción musical con la activación de emociones es otro misterio pero es un misterio eficaz. Lo que no se ha demostrado y no sé si hacía antes al hablar sobre los programas penatales lo que no se ha demostrado es el efecto Mozart que es que cuando un niño escucha música mientras está en el vientre de su madre después eso tiene importancia digamos en su inteligencia ha habido modas y no parece que eso hasta donde yo llego se haya comprobado. Es poco, en fin, analizándolo, pensando en el desarrollo cerebral el desarrollo cerebral como he dicho es muy tardío, es muy postnatal es dudoso que se pueda influir el cerebro de un feto pero podría ser posible no lo sé hasta qué punto. Una pregunta que va dirigida al profesor Marina estamos viendo en Matrix la epigenética la cultura alimenta de forma positiva el desarrollo de la inteligencia de manera indefinida pregunta la epigenética la cultura alimenta de forma indefinida el desarrollo de la inteligencia ¿qué posibilidades a la hora de crear realidades como producto de desarrollo neural puede llevarnos a una realidad de creación por nuestro propio cerebro? Vamos a ver la expansión de la inteligencia en sus efectos no sé si tiene límite lo que sí tiene límite es la capacidad de modificación de las estructuras cerebrales porque tiene unos límites físicos por eso la interacción entre cerebro y ordenadores que se va haciendo cada vez más cercana hay un uno de los grandes informáticos que es Kurt Weiler que está diciendo llegamos al momento de las máquinas inteligentes que es el hombre conectado a un ordenador eso que antes nos parecía muy lejano ahora nos parece muy cercano por ejemplo el hecho de que la capacidad decodificadora de las ondas cerebrales que tiene una máquina pueda dar órdenes a un ordenador para que mueva un brazo eso antes había un momento que no nos parecía que era viable bueno ahora ya es viable ¿hasta dónde va a seguir esta unión de cerebro y ordenador? yo no lo sé y es lo que en este momento desde el punto de vista de la investigación me interesa más porque estamos asistiendo a la proliferación de redes de conexiones se está creando ahora un nuevo tipo de personaje que es que viene del mundo de la informática que son los nomads los locos del conocimiento que son tipos de inteligencia que ya se han formado desde su entrada dentro de las redes dentro de las redes y entonces tienen una gigantesca capacidad para tener un tipo de 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 conocimiento compartido se organizan muy bien yo temo que sea una conversación se maneja muy bien en información en línea pero no sé muy bien eso a dónde llega pero yo desde luego lo estoy saquen ustedes una antena y vean la cantidad de elementos de palabras que están empezando por ejemplo que empiezan con la palabra crowd multitud hay multitudes inteligentes hay pensamiento de las multitudes hay el MIT está haciendo un handbook de collective intelligence de manera que se está yendo a una especie de y si la inteligencia individual es un resto del pasado y si lo que vamos es a una especie de de inteligencia individual conectada siempre a algo que puede ser a un ordenador y a través de un ordenador a redes a redes muy complejas de información o de otras inteligencias yo no tengo una idea de por dónde vamos a ir estoy muy interesado y estoy ahora hasta tal punto que acabo de colgar en la red un anuncio ¿quiere usted escribir un libro de filosofía conmigo? para ver a ver qué resulta es decir podríamos escribir un libro de filosofía todos los que estamos aquí la ciencia lo ha hecho bien porque en la ciencia la cooperación entre muchas inteligencias lleva muchos años haciéndose pero no lo hemos hecho en política por ejemplo no lo hemos hecho ni siquiera en la pareja nos encontramos estamos pasando yo creo a la época de las inteligencias sociales se dice que llega un momento de complejidad máxima las redes pueden producir algo parecido a la conciencia no tengo ni idea pero yo estoy interesadísimo por este asunto si desde luego esto es ciencia ficción por ahora pero yo creo que es posible ese hecho de que un cerebro se pueda comunicar con un ordenador y le pueda dar instrucciones para que mueva un brazo robótico como aparecía en la prensa hace unos días que una persona tetrapléjica había sido capaz de comer chocolate bueno esto no es nuevo hace un año apareció un trabajo menos de un año apareció un trabajo en la revista Nature mostrando que una persona se podía tomar un café usando una persona tetrapléjica con simplemente simplemente un peine de electrodos de 64 electrodos conectados en la corteza cerebral ni siquiera en la corteza motora que es nada es pues menos es más pequeño que esto conectado en la corteza con eso era capaz de mover hay un problema en ese tipo de acercamientos que no está resuelto y es el feedback es decir es que el ordenador le diga al cerebro lo que está pasando y esto no está resuelto pero es posible que se pueda resolver porque ahora mismo se sabe que estimulando en fin hay programas de estudio de estimulación eléctrica profunda cerebral profunda que son capaces de evocar creo que había un trabajo de hace hace relativamente poco donde se podía evocar una experiencia sin haberla tenido y esto esto llama la atención llama la atención es decir evocar una experiencia en una persona esto se ha hecho me parece que han sido en epilépticos que tenían electrodos implantados sin haberla tenido lo cual significa que se puede introducir información artificialmente en el cerebro y esto abre unas posibilidades enormes bueno tenemos que llegar al final de esta sesión hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero yo quiero decirles que para algunos algunas de ellas las respuestas las podrán encontrar en la revista quiero antes de concluir agradecer indudablemente a los autores que han contribuido a la generación de un documento de verdadera calidad enormemente útil que ustedes van a poder juzgar van a poder analizar con tranquilidad consultándolo a través de la red por supuesto quiero agradecer a los dos intervinientes por la calidad la viveza el contraste de sus opiniones y en todo caso la enorme generosidad que está detrás de su participación y a todos ustedes por su presencia muchas gracias y buenas noches aplausos Gracias.